Vamos a seguir hablando de lo que pasó durante este fin de semana. Queremos saber de una visión macro. ¿Qué significa esto también para el gobierno, para el sector de la derecha, que fue derrotada en varias comunas y en varias regiones de nuestro país? Vamos a hablar de todo eso con nuestro doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Bien, Cristian. ¿Contento? ¿Y tú? Bien. Bien, contento. Como un lunes. Fue un gran día ayer. Sí. ¿Qué te pareció la motivación de las personas al ir a votar? Solamente un 42%. No sé qué tan motivado estuvo el país en esta votación, pero parece que sí se vio, ya que hubo muchos cambios. Sí, no, yo creo que, mira, comparar la última elección, porque también acá había una elección municipal. La elección municipal arrastraba una tasa de participación muy baja y de abstención muy alta, entonces, en torno al 60%. Acá estaba un poquito menos que las últimas municipales en cuanto a la abstención, pero efectivamente no hubo esa dinámica que vimos en la elección de la convencional, del plebiscito, pero igual los resultados que vimos ayer igual indican que la dinámica del plebiscito igual está presente en estos resultados. Entonces, yo creo que no es una tan mala noticia. Ahora, que muchos estén decepcionados está bien, pero yo estoy contento en el sentido que nunca en Chile hubo una transición institucional hecho en un marco tan transparente, entre comillas, y tan democrático como este. Entonces, yo no puedo no estar contento en ese sentido, porque creo que es un avance para la patria, iba a decir, como país, como sistema estatal. Porque no olvidemos que la Constitución de 1980, si hablamos de legitimidad y todo eso, fue validada en una elección donde no había registros electorales. Por lo menos acá hay más de 40% de la gente que ha participado para decidir cómo vamos a cambiar de Constitución. Y la participación en cuanto a la elección de alcalde es superior a la última de 2016. Entonces, yo creo que hay también razones para alegrarse y quizás no tan achacarse frente a esta menor participación comparado a lo del plebiscito. Claro, sin duda alguna. Bueno, y se vio, Cristian, marcado en comunas icónicas de la derecha. El caso de Maipú, que lo dije recién. Yo creo que el círculo más cercano de Katy estaba seguro en ser reelecto. Pero estas últimas semanas se supo de muchas cosas, reportajes, ¿cierto? A cosas que estaban sucediendo al interior de la comuna. Y bien la gente vio a conocer su voto y salió Tomás Bodanovic, que es del Frente Amplio. Por un lado, Gabriel Boric estaba muy contento, ya que en muchas partes de Chile el Frente Amplio fue tomando espacio. Sí, digamos que yo creo que el Frente Amplio está tomando los espacios de lo que antes representaba la ex concertación. La nueva centro izquierda, o izquierda más razonable para muchos, o más institucionalizada, es hoy en día RD, o Frente Amplio, para muchos de los electores. Y por eso ganaron municipios absolutamente emblemáticos. Lo que cuestiona Katy Barriga, podemos tener dos lecturas, que las dos son absolutamente conciliables. Es decir, en primer lugar, quizás también hay un voto rechazo a la derecha dura con la VIN, porque quien habla de Katy Barriga habla de la VIN. Y por otro, también, uno no puede no obviar el hecho que, no sé si viste las imágenes de cuando ella fue a votar. Sí. Toda la puesta en escena, con gritos, cantos, incentivos. Bueno, finalmente fue una puesta en escena, nada más. Y ahí también quizás esa farandulización excesiva de un cargo como el cargo de alcalde, de una comuna tan grande, también tocó a su límite, porque en realidad lo que se necesita acá también son resultados concretos, y menos personas que se crean figuras de la televisión, sabiendo que ya son alcaldesas. Yo creo que eso también marca, espero, marca un punto de inflexión. Y también en ese sentido, tú me puedes contradicir que, mira, Pamela Gillis es lo contrario de aquello, pero Pamela Gillis y el resultado de su marido, con quien aparentemente vive en abstinencia sexual, según lo que ya me hizo el público, nos indica que tampoco se traspasa eso de la imagen y quizás también tiene un cierto límite ese peso de la imagen mediática en este nuevo panorama electoral. Exacto, entonces quiere decir que, de igual manera, el voto ha cambiado, Cristian. Lo comentábamos acá cuando comenzamos el matinal, las personas que son conocidas por la televisión, por el mundo del espectáculo, no les fue bien, sino que esta fue una votación netamente política, netamente de verdad, de personas que quizás no son conocidas, pero que van con ideas que la gente quiere escuchar y que la gente quiere ver en concreto el día de mañana, Cristian. Sí, mira, muchas veces, no te hablo como ciudadano, no te hablo como ciudadano, es como analista, se critica la idiosincrasia chilena y siempre está esa famosa expresión que estamos para la, no lo voy a decir en pantalla, pero es a la expresión que me refiero. Yo miro los resultados de ayer, bueno, entiendo que gente se va a asustar porque el Partido Comunista hizo altas cifras, pero a mí no es que me deje exprensador así de manera ilimitada, pero yo creo que hay una cierta razonabilidad en la votación y en la manifestación de estos votos. Más allá de Pamela Giles y su salida, yo miro en el caso de Antofagasta, no veo cabezas de balas, como se decía antes, no veo pirómanos, bomberos pirómanos que quieren incendiar todo con un discurso, no, lo veo que acá salió una bióloga, que es ciertamente de izquierda, pero bióloga, investigadora, veo acá salió hasta un tipo de la UDI, por lo menos porque la rama conservadora tenga un representante, y salieron dos otros independientes, uno de la Federación Nacionalista Verde, en algún modo, que es ambientalista, y otra persona que es profundamente de la sociedad civil, una persona que no es política, todo eso, no puedo pensar que eso sea una mala noticia, como tú indicas acá, a mí me da orgullo saber que por lo menos no va a ir, no sé, un personaje como la Adriana Barrientos, ya de acá, yo veo chilenos y chilenas que quizás están más conscientes de la realidad que muchos otros, y una que tiene un buen nivel de estudio, y otra que representa el llamado pueblo, con toda la falta de definición que puede tener el concepto, pero yo creo que sí, eso sucedió en Antofagata, como también sucedió en Santiago, y donde tú ves que Orrego, por ejemplo, la ADC, que es un partido tradicional, bueno, por lo menos, tú ves la gobernación de Santiago, está discutiendo, dos personas que podemos pensar que sean razonables, entonces, para mí lo de ayer, habla bien del pueblo chileno, lo siento, estamos viendo tiempos de cambio, hay una situación de saturación, la derecha le pegó muy fuerte a la elección de ayer, pero no creo que sea el fin del mundo, es simplemente el inicio de un nuevo ciclo, que obviamente tiene ensayos y errores, pero yo estoy contento de lo que ha sucedido, y me alegro que, yo antes, habiendo sido académico acá, yo organizaba diferentes eventos, acerca justamente del cambio constitucional, charlas y seminarios, y dos de los personajes que yo invitaba y que representaban una dinámica joven y progresista y vanguardista para mí, que son Jaime Baza y Cristian Viera, serían electos en sus grupos respectivos, y eso para mí es una gran noticia para la zona donde ellos serían electos, y para el país, porque de competente en derecho constitucional, ellos lo son. Claro que sí. Bueno, tú dices algo súper importante, creo que hay gente mucho más racional, dentro de los votantes, que están más conscientes y sintonizados con lo que está pasando en el país. ¿Quién no está sintonizado y de sus propias palabras lo dijo es el presidente Sebastián Piñera, que vemos lo que dijo a continuación aquí. Este fuerte y claro mensaje nos exige, sin duda, una profunda reflexión al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. cuando las elecciones son libres, transparentes, pacíficas y participativas, como fueron las de este fin de semana, es la democracia y junto con ella todos los demócratas los que ganamos. Hoy la voz de todos los ciudadanos se escuchó con la misma fuerza y con la misma atención. Hoy cada voto tuvo el mismo valor y la misma trascendencia. eso no es sólo la esencia, es también la belleza de la democracia. Y la democracia es mucho más que una forma de gobierno. La democracia es la mejor forma de garantizar una convivencia pacífica y respetuosa entre los ciudadanos. Los convencionales constituyentes elegidos hoy tendrán la enorme responsabilidad y desafío de acordar y proponer una nueva constitución para Chile. Constitución que deberá ser refrendada por toda la ciudadanía a través de un plebiscito ratificatorio. Bien, ahí está las palabras de Sebastián Piñera. Bueno, dentro de esta misma cuña es cuando él se refiere a que no están sintonizando con las demandas de la gente y como tú lo dijiste Cristian al sector le duele lo que pasó ayer pero bueno se veía venir o sea yo creo que se veía venir o sea ¿qué esperaban? ¿esperaban que salieran todos sus alcaldes de su sector? ¿o los convencionales constituyentes de su sector? ¿no iba a pasar Cristian? No, no iba a pasar y no pasó yo creo que lo que pasó se tradujo lo que gritó Pamela Giles a la salida de una votación cuando dije cuando dijo ese canto que aparece en la protesta bueno se tradujo desde un punto de vista electoral a mí no es digo que a mí me molesta un poco con la salida del presidente que empezando hay que recordar que el sistema chileno tiene la característica de ser ultra presidencialista en el sentido que el presidente de la república es el presidente representa al estado de Chile representa su gobierno es decir esa está a la cabeza de todos los ministros no tiene ningún filtro entre él y su ministro no hay un primer ministro acá no hay un jefe de los ministros el presidente de la república es el jefe de los ministros es el jefe del ejecutivo y también es el jefe de la mayoría o del oficialismo también es un representante político de aquello es la cabeza de Chile vamos entonces cuando habla en este tipo de circunstancia tan crucial para el país porque ayer fue un día crucial y además el resultado también fue muy llamativo habla como presidente del estado de Chile habla como jefe del oficialismo y yo creo que los tres personajes no percibieron el resultado de ayer de la misma manera esos tres personajes en uno no percibieron no pueden vivir de la misma manera el resultado de ayer no sé si me hago entender Matías el presidente de la república puede decirme está bien para Chile es un momento democrático estamos fortaleciendo nuestra institución estoy de acuerdo con él el jefe del gobierno no puede decirme que acá hay un desfase entre el pedido y la ciudadanía y quizás no supimos escucharlo no bueno como gobierno usted su tarea cuál es es justamente estar en sintonía con lo que está pidiendo la ciudadanía y como jefe y como jefe del oficialismo debe estar totalmente achacado para hablar vulgarmente ¿por qué? porque fue una derrota de proporción dantesca en el caso del oficialismo yo creo que acá también eso por lo que viene en la convención constitucional nos plantea sería bien que hay que en un momento dado despresencializar debe ser menos presencial el sistema el sistema institucional porque nos da esto y de un punto de vista más personal en el caso de Sebastián Piñera desde un inicio a mí personalmente me da la impresión que está buscando el discurso histórico que él va a decir y describir un momento histórico él siendo el presidente de este momento histórico y por ende él va a ser alguien histórico en la historia de Chile ese momento me da la impresión que no llegará sería bien que deje de buscarlo porque por el momento la única razón de la por cual Sebastián Piñera se va a quedar en la historia es por el fracaso de su gobierno ni más ni menos y por haber vivido haber estado a la cabeza del estado de Chile durante el estallido pero esa voluntad de siempre meter la historia hablar la historia y él estar en la historia a mí me parece más algo relacionado con su ego que algo dirigido hacia la nación y ese es un detalle que me molesta pero quizás también puedo estar equivocado es que yo te encuentro la razón porque no sería primera vez Cristian no sería primera vez que las autoridades del oficialismo del gobierno salen con que ellos han hecho muchas cosas o se adjudican ciertos momentos de la historia no sería primera vez entonces no sorprendería la verdad bueno es súper importante lo que dijiste recién Cristian sobre de a ver si decimos bien la palabra despresidencializar ¿cómo es? hacer menos presidencial hacer menos presidencial claro darle más poder quizás a las autoridades regionales darle más autoridades darle más poder a los gobiernos locales ¿cierto? todo eso va de la mano va de la mano y eran propuestas de muchos de los candidatos a convencionales constituyentes estaba dentro de sus propuestas de muchísimos darle más poder a las regiones y a los mismos gobiernos locales pasemos al a lo que se va a ver en este ex congreso donde van a estar los constitucionales ¿cierto? donde entre la lista de la prueba la lista del pueblo le hacen peso a vamos por Chile Cristian vamos por Chile miren solo se refiere a una intervención presumitante de Pablo Longuera recuerda que Pablo Longuera dijo Pablo Longuera figura de la UDI icónica en un momento dado dice yo yo quiero participar en la convención constitucional y todo el mundo dice ¿por qué? y ahí se graba y estuvo difundido en las redes sociales explicando de por qué y explica que en realidad el acuerdo de noviembre que va a resultar sobre que va a resultar desembocar sobre esta convención constitucional ellos habían calculado que si retomaban el sistema de lista que es vigente en el sistema electoral de la legislativa la derecha estaba segura de llegar a un tercio y por eso había que firmar el acuerdo y estaba muy contento de haber firmado el acuerdo para cambiar la constitución porque estaba seguro que la derecha a lo menos iba a tener un tercio porque si esta cifra con esta cifra va a rastrar esta y vamos a llegar a un tercio no se preocupen bimba da bum ayer no llegaron al tercio la derecha y acá no hay más minoría de bloqueo como se dice acá claramente el péndulo de la política el péndulo de la afinidad política partidaria no partidaria porque los partidos políticos tampoco salieron ganando la afinidad política el péndulo se fue hasta la izquierda y el contrapeso de la derecha no es suficiente para frenar aquello entonces eso yo creo que es una muy mala noticia para la derecha y es una muy buena noticia para la gente que se sentía de izquierda y que apoyó el estallido social y todo eso yo creo que ayer eso es su victoria no era victoria de nadie más y yo creo que los abusos de la fuerza pública quizás también debida al hecho que ellos se hubieron sobrepasado también pero también hay números otros disfuncionamientos que habría que investigar fiscalizar y quizás también condenar en algunos casos yo creo que todas esas imágenes de las personas que vieron los ojos de una salida de algunos ministros y de algunos políticos de derecha que son absolutamente escandalosas hicieron perder a la derecha un centro político y electoral que se fue a la izquierda y quien se reforzó en la derecha los extremos y es eso que me gustaría haber escuchado ayer en el discurso de Sastan Pinera cuando hablaba como jefe del oficialismo o inclusive como jefe del gobierno decir atención acá no hay que dejarse aspirar por los extremos es un momento histórico pero eso significa que sea un momento de Bills y Papp es un momento histórico pero es un momento que también comporta riesgo el riesgo que no vayamos a los extremos yo como presidente de la república de aquí a que yo me vaya voy a vigilar lo más posible para que eso no suceda como republicano porque hay que reconocer algo acá por lo menos el gobierno Sastan Pinera permitió esta transición pacífica hacia una nueva constitución no estamos viviendo la situación que estamos viviendo que está viviendo Colombia de manera dramática donde intervienen los palos militares las fuerzas del orden están totalmente desquiciadas disparando sobre manifestantes acá en Chile por lo menos hay que reconocerlos al gobierno hay una transición pacífica pero eso no impide subrayar que los momentos también son frágiles y que también comportan riesgo yo creo que como buen demócrata hay que vigilar a que eso no suceda y por eso implica seriedad en el cargo de cada uno y en la manera de hacer política claro que sí Cristian estamos a meses cierto también del cambio presidencial de las elecciones también de parlamentarios va a seguir esto lo que vivimos ayer lo vamos a ver también en estas próximas elecciones crees tú este cambio de de giro de giro de giro casi en 360 grados por ahí 340 330 pero pero para allá va la cosa eso vamos a seguir viendo en las próximas elecciones bueno si retomo tu imagen no sé si he estado en un barco si un barco gira es muy difícil que vuelva a girar del otro lado cuando ya decidió tomar una destinación yo creo que ya el cambio de timón ya se realizó entonces todo el barquito va a ir a su lado pero también la expectativa es grande de la gente entonces si yo voté por un independiente por ejemplo en Maipú si voté por un cambio radical comparado a la Katy Barriga como la llamaban sí en un mes más ellos empiezan entonces estaríamos en junio después le queda julio agosto septiembre octubre quedan cuatro meses y no es mucho son 120 días ante la elección legislativa y la presidencial bueno se dicen en política que existen los 100 primeros días donde ahí todo es la luna de miel es como cuando empiezas a pololear los 100 primeros días son magníficos en todo ámbito en todo ámbito de tu vida de pololo es extraordinario después el asunto es que yo creo que quizás no nos va a afectar si no hay resultados de inmediato entonces quizás si el cambio de rumbo a pesar que no van a haber resultado tan tan rápidamente puede que siga el mismo hasta la elección presidencial y ahí peligraría una candidatura como la de la VIN que ya se veía hace algún tiempo atrás presidente pero también puede haber que surjan otras cosas porque hoy en día las cosas van tan rápido y hay tanta sorpresa y tanto imprevisto que no podemos indicar lo que va a pasar pero yo creo que sí la izquierda fuera de la concertación extra parlament no extra parlamentaria pero extra mundo de la concertación nunca estuvo tan empoderada como hoy y sin duda esa dinámica no se va a parar de aquí a 4 o 5 meses yo creo que eso nos va a llevar a una discusión política seria hasta la selección legislativa y presidencial es que claro quedan todavía digamoslo bastante tiempo sabemos que el tiempo pasa rápido pero igual no son pocos días cierto no son pocos meses los que quedan para que vayan apareciendo nuevas caras está el caso de Tomás Vodanovich Cristian que Tomás Vodanovich es alguien de verdad que sorprendió quien era Tomás Vodanovich hasta antes de este fin de semana bueno la gente de My Pussy lo conocía el trabajo territorial que hacía ahí pero para el resto del país no era un nombre de verdad tan resonante entonces puede pasar con otros con otros cargos absolutamente absolutamente hay un cambio generacional en realidad todo el mundo se y fue apabullado de manera brutal a veces Jorge Sharp en Valparaíso y volvió a ser reelecto Macarena de Piña del Mar y absolutamente también hay Cano ARD es decir que quiero indicar acá que todas esas él dio como el inicio el puntapié de toda esa generación que está ocupando los cargos hoy en día exacto que tú te fijas todos tienen buena formación académica todo eso y te digo los que cité antes Jaime Baza Cristian Vieira son toda una generación gente de menos de 45 años que está con buena formación metida en un mundo asociativo hace un rato y que están apareciendo por varias partes y ellos van a al fin y al cabo constituir una especie de conglomerado también quizás no tan definido como la concertación no podemos poner un denominativo como partido político así tan claramente pero va a haber un conjunto y se están multiplicando a lo largo del país entonces algo cambió y por eso eso tiene proyección digamos lo que va a suceder de aquí a la legislativa y la presencia exacto pongámonos en el caso de que Chile vuelva a votar por un presidente de derecha Joaquín Lavín ¿cierto? o Evelyn Matei ¿se le haría difícil el camino durante esos cuatro años de mandato Cristian porque va a tener a los parlamentarios quizás a los senadores los va a tener del otro lado va a tener a los constituyentes que son del otro lado va a tener a los alcaldes que son casi todos ahora del otro sector los concejales también son del otro sector ¿cómo se le haría a un presidente de derecha ¿cierto? o de centro derecha como se ha hecho llamar Joaquín Lavín el mandato teniendo todo en contra mira me parece difícil yo sé que lo propio de la ciencia política en un grado menor la ciencia política la ciencia política es de no ser una ciencia exacta como como lo pueden ser otras ciencias ciencias duras científicas pero como la física cuántica por ejemplo que la física cuántica tiene la particularidad de que todo es una misma ecuación desde lo macro el universo hasta lo micro lo invisible yo digo acá que igual en ciencias políticas la palabra ciencia yo creo que si hay algo de científico en el sentido que yo creo que la derecha se está derrumbando yo creo que el pinocetismo la obra del pinocetismo se derrumbó y su obra principal era la constitución la transición democrática para mí que ocurrió en 89 se concreta hoy en día en 2021 porque la obra principal máxima que permitió al sistema fortalecerse a distinguirse de todos los otros sistemas dictatoriales del país y ser de algún modo exitosos económicamente fue la constitución y la constitución hoy en día se derrumba entonces toda esa dinámica que se derrumba atrae también los políticos que estaban detrás de ese proyecto y ese sector es la derecha cuando una casa se derrumba es muy difícil de parar los ladrillos y de volver a construir hay que dejar esto caerse y yo creo que eso está sucediendo con la derecha me parece poco plausible que gane un candidato de derecha a la elección presidencial yo creo que la dinámica que está habiendo Chile es una dinámica que se va a acercar sin duda a lo que vivió Chile en los años 60 o 70 y lo siento por la gente que nos mira y que puede tener afinidad con el pinuchetismo acá no hay ningún juicio de valor pero yo creo que esa obra que sobrevivió a la dictadura o pronunciamiento militar como lo quieren llamar hoy en día está realmente puesta en traje de juicio y están así la prueba de aquello para mí es que hoy en día el anticomunismo primario no pega tan fuerte como un antipinocetismo primario hay gente hay más yo creo que hay más antipinocetistas que anticomunistas la prueba de aquello es que hay una alcaldesa comunista que en Santiago también obtuvieron un buen resultado los comunistas como acá en la ciudad de Antofagasta como en el centro de la ciudadanía como por ejemplo Hugo Gutiérrez a pesar de su escándalo va a ser convencional de nuevo tú ves que el comunismo el partido comunista volvió a vivir y el otro extremo está totalmente reducido si no a algunos personajes como Marinkovic que obtuvo el cupo en la convencional yo creo que eso es una dinámica una dinámica que no se puede frenar y lo que va a suceder según mi percepción es que la derecha se va a fortalecer la derecha va a irse a sus extremos y se va a fortalecer la derecha dura pero esa no va a ser la mayoría va a ser una minoría incluso una minoría dentro de la derecha y yo creo que eso es lo que va a suceder por ende yo creo que se vienen otros tiempos pero no me imagino un presidente de derecha pero me puedo equivocar y simplemente fruto de una reflexión y de una lógica pero no digo que es para nada la verdad no es que está recién pasando además Cristian esto está muy reciente está en desarrollo vamos a ver también las distintas voces de los distintos sectores cierto tenemos que ir viendo cómo avanza esta semana hoy día mismo las voces de los distintos partidos sectores etcétera va a pasar algo parecido a los Estados Unidos Cristian entonces con la reflexión que me deja entrever así como que la oficina del expresidente Trump la hizo la oficina del expresidente y también que él puede ahí regular algunas cosas tiene un mandato un pequeño poder dentro de lo que pasa en el país algo así tendríamos que esperar con el partido republicano yo creo que el partido republicano empezando va a tener que enfrentarse a la realidad yo creo que la convención constitucional va a estar en posición minoritaria una cosa es ser comentarista yo puedo comentar acá la señora Teresa Marinkovic claro de algún modo fue brillante en posicionarse en un segmento bien peculiar con convicción o cálculo quizás ambos ambas virtientes no sé pero fue una cosa hacer esto en pantalla hacer en las redes sociales y otra cosa estar en una asamblea política por supuesto y yo creo que acá eso hay que ver cómo se desempeñan también y lo propio de los republicanos no es de ser de conceder terrenos de acuerdo aparte con la derecha para por asuntos electorales pero no veo que ellos tengan grande gente político de fusta y no olvidemos que José Antonio Castro fue diputado al presidente de ese partido fue diputado durante cuatro cuatro mandatos y no estoy seguro que haya logrado grandes acuerdos ni grandes proyectos de ley entonces no sé si realmente podemos esperar un gran desempeño de ellos adentro pero a nivel de discurso sin lugar a duda ellos van a como decir a jugar a los bomberos pirómanos estando en la convención y tirando un discurso bastante rupturista reaccionario ultra conservador yo creo que eso nos va a prender pero que si utiliza artimaña como Donald Trump yo creo que sí porque hay características que son bastante similares me da la impresión que ese tipo de derecha tiene muchos puntos en comunes pero para mí yo creo que por suerte hemos visto el desempeño de Bolsonaro en Brasil que por su culpa tenemos a todo el subcontinente contagiado y vemos el desempeño de Trump que no respetó para nada la institucionalidad democrática de un país como Estados Unidos que se distingue por aquello tenemos dos antecedentes y yo creo que recordemos que José Antonio Casio fue a visitar a Bolsonaro y se alegró de la elección de Trump con esos dos antecedentes tenemos una idea que también existe un populismo de derecha y también son tan peligrosos como un populismo de izquierda como vimos con Chávez en Venezuela los extremos Cristian los extremos nunca son nunca son buenos así que bueno agradecerte por estar con nosotros Cristian se vive una semana intensa en cuanto a todo lo que ya dijimos discurso de las distintas voces de los sectores esto va a repercutir sin duda alguna también hasta en lo económico de nuestro país yo creo en los próximos días Cristian así que estar muy atento me acordé que dijiste esto no prendió y no prendió la candidatura de ese hombre pues Clemente Pérez tampoco que no le fue nada de bien al expresidente de Metro cierto que él dijo cabrón esto no prendió su candidatura no pasó nada tampoco la derecha la derecha está al menos del 30% en la convencional pero no prendió no prendió tampoco entonces en todo caso esta semana van a escuchar mucha gente que va a querer sobrevivir porque atención acá hay gente que agarró mucho mucho miedo que la gente que está en el sistema esa gente va a querer adaptarse va a querer no salir y va a utilizar no un discurso de arrastrado pero va a querer sobrevivir esta semana ponga mucho cuidado al discurso que van a aplicar diferentes personalidades porque muchos no van a querer salir del barco porque yo creo que muchos ven este barco hundirse para ellos tú dices para seguir dentro del juego político van a hacer todo lo posible ven el auto dice pero no quieren bajar del barco quizás hasta que se hunda y ahí saltar a otro barquito pero van a quedar así en el discurso van a tratar de modular y encontrar el nicho en el cual van a poder sustituir algo y van a ver mucho porque no olvidemos el que está en el poder nunca le gustará dejar el poder por sí el poder nunca se suelta se gana claro ejemplo Virginia Rellenato de alcaldesa a concejala impresionante bueno o algunos ya definitivamente dicen ya sabes que voy a trabajar de verdad alguna vez en mi vida yo no creo no creo no creo Cristian te mando un abrazo gracias por estar con nosotros igualmente cuídense que estés bien chau que estés bien